Vino de cerveza, moro de río, vino de cerveza, vino de cerveza, vino de cerveza, a las dos que se quiera amar. Vino de cerveza, moro de cerveza, a las dos que se quiera amar. Vino de cerveza, moro de cerveza, a las dos que se quiera amar. Vino de cerveza, moro de cerveza, a las dos que se quiera amar. Vino de cerveza, moro de cerveza, a las dos que se quiera amar. Vino de cerveza, moro de cerveza, a las dos que se quiera amar. Vino de cerveza, moro de cerveza, a las dos que se quiera amar. Vino de cerveza, moro de cerveza. Vino de cerveza, moro de cerveza.